Bien, más información, le comento que falta agua en inversiones en la playa Miramar y bueno, pues esto en Madero, Tamaulipas. La falta de introducción de agua es del 50% en la zona comercial y turística de Miramar y bueno, pues frenan las inversiones en esta zona. Cabe mencionar que existe un plan para dotar ante la Comapa zona conurbada, señaló Cristóbal Ríos Longoria, quien consideró que este es un factor fundamental para que siga influyendo las inversiones hacia esta zona, pues los inversionistas no llegarán a lugar donde haya dotación completa de servicios. Del área comercial y turística de Miramar, la mitad solo cuenta con el servicio de agua potable y en la zona que está ya ocupada por la zona hotelera, explicó el regidor maderense. De ahí dijo la importancia que se concluyan proyectos de este tipo, pues para poder alentar la actividad económica en este destino, indicando que existe un proyecto para la introducción de agua en esta zona que se espera se reactive para poder continuar con el desarrollo de estos proyectos turísticos.